mi pregunta es la siguiente le estás ocultando el cuello de tus pacientes cómo se correlaciona el soplo carotidio sintomático con una estenosis grave la correlación es alta de hecho en los pacientes con soplo asociado a accidentes isquémicos transitorios o ait y con accidentes cerebrovasculares de la circulación anterior se debe investigar a fondo la presencia de la estenosis carotidia de alto grado es decir entre 70 y 90 por ciento de estenosis ya que en estos casos la endarterectomía disminuye mucho la mortalidad y la tasa de aparición del accidente cerebrovascular de todas formas a pesar de que la presencia de un soplo aumenta significativamente la posibilidad de la presencia de estenosis carotidia significativa su ausencia tampoco excluye la enfermedad es más un soplo detectado a nivel de la bifurcación aórtica puede reflejar una arteria carotidia externa estrecha por tanto las decisiones quirúrgicas no se deben hacer solamente en base a la exploración física sino que las pruebas de imagen son imprescindibles para su diagnóstico así que si tu paciente es diabético hipertenso con dislipidemia de más de 10 años de evolución debes considerar el enviarle un doppler carotidio para hacer un cribado adecuado y evitar así las muertes por accidentes cerebrovascular si no lo sabías recuerda que lo aprendiste aquí en cardiología terapia intensiva